En circunstancias que personal policial de la comisaría de Aucayacú realizaba un operativo policial destinado a intervenir bares, discotecas y prostíbulos clandestinos a la altura de la avenida Las Américas Cuadra 3 Aucayacú al frontis de la institución educativa Inca Huiracocha, se logró intervenir a dos sujetos presuntamente requisitoriados e implicados en el tráfico ilícito de drogas. La policía intervino a José Luis Dávila Ramírez, de 32 años de edad, el mismo que no portaba sus documentos personales a la vista, motivo por el cual se procedió a trasladarlo a la dependencia policial, a fin de identificarlo plenamente a través del sistema RENIEC, arrojando positivo para captura vigente por el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, solicitado por el Juzgado Penal Especial Transitorio de El Callao. Por otro lado, también se logró intervenir a la persona de Henry Fabián Miranda, de 33 años de edad, quien, al ser identificado en el sistema de ESINPOL, resultó positivo, presentando requisitoría tipo de captura vigente por el delito tráfico ilícito de drogas, solicitado por la Sala Penal de Ica. Los sujetos fueron puestos a disposición del Departamento de Apoyo a la Justicia de Tingo María, a fin de continuar con las diligencias de ley.